Vamos a estudiar la palabra de Dios Quiero que ustedes me acompañen En el libro de Deuteronomio capítulo 10 Deuteronomio capítulo 10 Es el quinto libro de la Biblia Búsquelo conmigo Deuteronomio capítulo 10 Siempre hago una aclaración De los libros de la Biblia Porque sé que algunos de ustedes Son nuevos en la fe Y apenas están relacionando Con el libro de Dios Y me gusta que la edificación Sea para todos Deuteronomio capítulo 10 Es el principio de la Biblia Ya les dije que es el quinto libro De la Biblia Deuteronomio capítulo 10 Si alguien tiene dificultad Para encontrarlo Pídale al hermano del lado Que le ayude Y lea conmigo Deuteronomio capítulo 10 Versículo 20 Deuteronomio 10 20 y 21 Dice a Jehová Dice a Jehová tu Dios Temerás A él Solo Servirás A él Seguirás Y por su nombre Jurarás Él es el objeto De tu alabanza Y él Y él es tu Dios Que ha hecho contigo Estas cosas Grandes Y terribles Que tus ojos Han visto Quiero que tú En tu corazón Graves Una palabra Muy importante En estos versos Y es la palabra Y es la palabra A Jehová tu Dios Temerás Y solo Solo Servirás Y a él Seguirás Y por su nombre Él solo Está sobreentendido Y por su nombre Solo Jurarás Y él Él es solo El objeto De tu adoración Y él es solo Tu Dios Solo Diga conmigo Solo Muy bien Muchas veces Ustedes han escuchado Que solo a Dios Hay que servir Que solo a Dios Hay que amar Hemos cantado Hoy Acerca de eso Hicimos alusión A su momento Atrás A esto El hermano Eleazar Cuando estuvo Acá Me confirmó El mensaje Porque justamente Él decía Eso Y enfatizó Que a veces Adoramos Imágenes Adoramos Esto Adoramos Aquello Y que Dios Dice Que solo Él Es objeto Solo Él Es objeto De adoración Y de alabanza Posiblemente Lo que vamos A hablar hoy No sea Tu necesidad Imprescindible En lo natural Posiblemente La situación Que tú Estás viviendo Hoy En el presente Requiere De un mensaje De un mensaje De consolación O de fortaleza Quizá tu estado Espiritual Por la situación Que tú vives Está siendo Tentado O provocado O calumniado Tú necesitas Otro tipo De mensaje Pero déjame Pero déjame Decirte algo Desde ahora Si tú Entiendes Bien Lo que Dios Quiere decir Hoy Todos tus Problemas Están Resueltos Todos Porque de esto Depende Toda la ley Todos los Profetas Y todo lo que Dios ha dicho Y todo lo que Dios va a decir Y todo lo que Tú eres Y todo lo que Tú serás Y esto es Medicina para Toda enfermedad Y solución Para todos Los problemas Échale mano A esto Porque si hay Algo que A Dios Le importa Si hay Algo Que a Dios Le incumbe Si hay Algo Que Dios Enfatiza Si hay Algo Que resume Lo que es El corazón De Dios Si hay Algo Que puede Decir Cuál es El propósito De Dios Si hay Algo Que puede Resumir Toda la Escritura Es esto Solo A Jehová Tu Dios Temerás Solo A Él Tú servirás Solo Él Será El objeto De tu adoración Amén Yo voy a decir Algunas cosas Para que se entienda Cuando lleguemos A decir Lo que vamos A decir Hoy Lo que Dios Quiere Grabar En nosotros Si ustedes Estudian La relación De Dios Con Israel Hablando Con Israel Primeramente Porque fue El primer Pueblo Con quien Dios Tuvo Un pacto Ustedes Se van A dar Cuenta Ustedes Se van A percatar De que La raíz La causa El meollo La razón Como quieran decir De los problemas De la relación Entre Dios Y su pueblo Era El pecado De la idolatría Seis veces Dice Dios En el antiguo Testamento Yo soy Jehová Tu Dios Dios celoso Y las seis veces Sin excepción Estás relacionada Con la idolatría Lean el antiguo Testamento Y verán Que Todo problema Todo castigo A Israel Toda crisis Que le vino Toda reprensión Toda exhortación Fuerte Todo vino Por causa De la idolatría Todos sus problemas Todas las consecuencias De sus males Vinieron Por este problema Creo que El último mensaje Que yo presenté A ustedes Hablamos De La misión De Elías En el monte Carmelo Y dijimos Que el problema De Israel En ese tiempo No era Que no adoraba A Dios Sino que no adoraba Solo a Dios Que el problema De Israel No era Que no amaba A Dios Sino que no Amaba Solo a Dios Que el problema De Israel No era Que no servía A Dios Sino que Servía A Dios Y a los males O a otros dioses Que interés Tiene Dios En que solo Él sea adorado Es Dios Un ser Egocentrista Que está sentado En un trono Y solamente Quiere adoración Para Él ¿Por qué Dios Exige Alabanza Y adoración Solo para Él? A ver si Dios Nos ayuda A ilustrarte esto Primeramente Te voy a decir Que Dios Sabe Que solo Él es Dios Si tú No lo entiendes Dios Si tú No lo crees Dios Si sabe Quien es Él La relación Dios Criaturas Demanda Que las criaturas Adoren A Dios Y si solamente Hay un Dios Solamente Él Es digno De adoración La seguridad Del universo La preservación Del orden Del universo Depende De que Dios Sea la causa De todo Si Dios Deja de ser La causa De todo Todo lo que Rige Y es El universo En lo físico Y en lo espiritual Se desajusta Como cuando Usted Le rompe La base El cimiento A un edificio Que no se va A quedar Flotando Seguro Que caerá Dios Es el cimiento Del universo Y de todo Lo que es Si Él Deja de ser Cimiento Todo Va Hacia abajo Todo Se desajusta Dios Sabe Quien es Él Póngase Usted Como ejemplo Ejemplo Como padre Porque es Necesario Que su hijo Les respete Que ha pasado En el mundo Porque los hijos No respetan A los padres Que se está Dañando Cuando el padre Deja de ser Padre Y pierde Para el hijo La autoridad Y el respeto Ustedes Saben Lo que sucede En el hogar Saben ustedes Que se daña El fundamento Cuando el padre No es respetado No es amado Se pierde Esa imagen De lo que es El padre Muchas De las cosas Que rigen La relación Con nuestros hijos Y las cosas Que nosotros Le exigimos A ellos Con relación A nosotros Como el respeto Y muchas otras cosas Están basadas En que Siendo nosotros Lo que somos Los guardamos A ellos Y no solamente Los preservamos A ellos Sino a los hijos De sus hijos Hasta mil generaciones Cuidando el cimiento Se cuida el edificio Cuidando la causa Se cuidan Los efectos Dios sabe Por qué Él solo Debe ser adorado No es simplemente Una ley No es simplemente Un mandamiento Es una necesidad Si Dios No es Lo que es Si Dios Deja de ser Lo que es El universo No vale la pena Porque si uno Solo se reveló Y miren Lo que ha pasado ¿Qué será Si todos Se revelan? Si muchos No le adoran ¿Qué será Si todos No le adoraran? ¿Qué ha pasado Desde que Lucifer Se reveló? ¿Qué ha pasado Desde que Dios Dejó de ser El todo? Todo lo que tú ves Todo, todo, todo El deterioro Del cuerpo El deterioro Del hogar El deterioro De la comunidad De toda relación De la mente De todo De la misma naturaleza Todo ha venido Como consecuencia De que a Dios Se le quitó su lugar De que Dios Dejó de ser el todo Porque un ser Se reveló Y dijo Yo quiero ser Como Dios Yo subiré al cielo Yo seré Semejante al altísimo Yo me voy a sentar En ese trono Yo voy a ser Siendo criatura Quiero ser igual Que el creador Miren que ley Se violó Miren que consecuencia Ha venido Miren como vino Ese ser A la tierra Y le dijo A Eva Tú serás Como Dios Tú serás Como Dios Y le Y le Y le Y le Y le vendió Su causa Le transmitió El germen Maldito De la rebelión De la usurpación No es simplemente Que una criatura No puede ser creador No es simplemente Que las criaturas No fueron hechas Para ser adoradas Es que solo Dios Debe ser adorado Solo Él Debe ser el objeto De la adoración Solo Él Esto no es un asunto De forma Esto no es un asunto De énfasis Esto no es un asunto De causa Para preservar Solamente cuando Dios Es lo que es El universo es Lo que debe ser Cuando el centro De algo He quitado Todo lo que está Alrededor Se va Cuando el cimiento Es Se quita Todo lo que Esto sostenido Se cae Esto no es un asunto De forma Esto es un asunto Un asunto De esencia No hay forma De decirlo Que Dios Te dé entendimiento Porque esto es demasiado Profundo Para entender Lo que Dios Los revele Pero Dios Es la causa De todo Dios es la esencia De todo Dios es el cimiento De todo Dios es la preservación De todas las cosas Y es necesario Que Él sea El todo En todos Para que todos Estén bien Para que todos Sean dichosos Felices Y puedan Cumplir El propósito De la eternidad Y del gobierno De Dios Hoy estamos En el tiempo De la restauración De todas Las cosas Podemos Restaurar La adoración Podemos Restaurar La predicación Podemos Restaurar El gobierno Podemos Restaurar Todo Pero hasta Que no Restauremos Que Dios Sea El solo No se ha restaurado Nada Si después De hacer Inventario En tu vida Y ha habido Un montón De restauración En la relación Matrimonial Con los hijos En la finanza Ha puesto orden En todo Y Dios No es solo En tu vida No has hecho Nada Porque comenzaste Al revés Comenzaste De atrás Para adelante Y Dios Te dice hoy Debes comenzar Por el todo Por la causa Luego atiende A los efectos Comienza Dios quiere Que tú comiences Con el núcleo Solo Solo Dios me ha revelado Que Lucifer Encabezó La rebelión De las criaturas Contra el creador Por eso Vino donde Eva Que era una criatura Y Adán A los dos Les dijo Seréis Como dioses Desde entonces El hombre Adora Todo lo que Es creación El sol La luna Las estrellas El sapo El mono La rana La serpiente Increíble Increíble Isaías Y los profetas Hablan del absurdo Del hombre Que cortan Un palo De un árbol Hacen una mesa Un taburete Y le sobró Un pedazo De madera Y dice Déjame hacer Un Dios De lo que Le sobró Y después Que lo tallan Y lo arreglan Entonces se postran Y le adoran Fíjense Él tomó El árbol Él lo cortó Él hizo Una mesa Hizo Un taburete Hizo Lo que Quiso Porque era Un hombre Creado a la imagen De Dios Y tiene Inteligencia Y sabiduría Y con la mano Eso que le dio La gana Con el palo Con la madera Y después Lo convierte En su Dios Y lo adora Usted se ríe De lo absurdo Pero eso me dice A mí Que hay un espíritu Tan poderoso Tan dañino Tan pernicioso Que le ha hecho Tanto daño A la mente humana Que la ha llevado A ser imbécil Y fatua Yo me asombro En el siglo XX Perdóneme Que yo diga esto Yo no quiero Abludir a nadie Yo creo Que hay una sola iglesia Que estaba Que está compuesta Por todos Los Todos los nacidos De nuevo No importa Que se llamen Católicos Pentecostales Bautistas Yo no quiero En nombre de iglesia Yo quiero En cuerpo de Cristo Amén Amén Yo hace tiempo Que salí Del engaño De que esta Es la iglesia Verdadera Que esta es la bandera Verdadera Hace tiempo Salí de eso Por eso Cuando hablo De la iglesia Hablo de todo El mundo Incluyendo Me amé Pero déjame decir A mí me asombra A mí me maravilla Que 20 siglos De revelación Con la Biblia En la mano Sabiendo Como Dios Aborrece La adoración La adoración Todavía hay Personas Que estén Llorando Frente a una Estatua Quienes Le enseñaron Eso Los cristianos Increíble Yo he visto Líderes Religiosos Yo he visto Al Papa En México Frente a la Virgen de Guadalupe El que se supone Que es el líder Del cristianismo Postrado Postrado Frente a una Virgen Que dicen Que apareció A un hombre Que por allá Que se yo Cuento El hombre Que está supuesto A dirigir A como mil millones De cristianos Adorando Una mujer Vamos a suponer Que fuera La misma Virgen María Que descendiera Ahí En carne y hueso María No La Guadalupe María María De verdad María En carne y hueso Si usted se postra Sobre ello Usted es un necio Y tonto Y no porque María sea mala María es una Cierva de Dios Sino porque Solo hay que Adorar a Dios Amén 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 Solo a Dios Solo a Dios Solo a Dios Ni a Gabriel Ni a Miguel Ni a los querubines Ni a los serafines Ni a los arcángeles Ni a Pablo Ni a Pedro Ni a David Ni a Abraham Ni a Moisés Todos ellos Nos enseñaron Adorar Solo a Dios Solo a Dios Solo a Dios Solo a Dios Amén Oye Israel Jehová tu Dios Jehová uno es Uno es su nombre Solo él Debe ser adorado Nuestra fe Peligra Y sucumbe Nuestra relación Con Dios Cuando damos Le damos Adoración A alguien Que no sea Él Cuando usted Adora Solo a Dios No es que usted Está menospreciando A los demás Es que está Reconociendo Que solo él Es digno De adoración Porque los dioses De los pueblos Son ídolos Pero Jehová Hizo los cielos Amén Amén Gloria a Dios Y yo quiero decirte Iglesia Yo quiero decirte Iglesia Que esto No es elemental La iglesia Se ha adaptado A ver eso Todos los días Y a pasar Por alto Pero Dios No pasa por alto Si hay algo Si hay algo Que trae la ira De Dios Sobre los hijos De los hombres Esa es la idolatría Usted pregunta A veces Por qué Los ciclones Y los huracanes Van a los países Más pobres Del mundo Dios es injusto No Porque los países Más pobres Del mundo Son los más brujos Los más hechiceros Y los más idólatras Por eso es Porque ya No enfocamos Las cosas Según Dios Como a Dios Lo hemos descartado Y no Y no Y no le atribuimos A Dios Lo que sucede Sino a la casualidad Y a la bendita Madre naturaleza Como si la madre naturaleza Hiciera lo que le daba La gana No hay un Dios Que hizo la naturaleza Y que tiene dominio Sobre ella El que vino El que vino del cielo Compañero del Padre Desde la eternidad Que conoce a Dios Me dijo que Una hoja no cae Un árbol Sin la voluntad Del que está allá arriba Me va a decir usted Que se vaya a pico Una nación Con un huracán Y el Dios del cielo No lo sabe ¿Acaso fue lo que dicen Lo que trabajan Con el asunto Del weather O del Que el viento acá Que si el niño Que si la niña Que si el calor Esos son las Esos son las causas Naturales Esas son las causas Naturales Pero hay una causa Que no es natural Que se llama Sobrenatural Que se llama Dios Que cuando el quiere Evitar algo Lo evita Y aunque el vea Que la naturaleza Está produciendo Yo no quiero Que llegue un huracán A esa nación Porque me están Adorando a mí solamente Así que Para allá Amén 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 Yo quiero decirte Por eso Pablo dice Que el hombre Ese espíritu Ese engaño Ha sido tan sutil Que ha embrutecido Al hombre Porque hermano Que un hombre Inteligente Inteligente Que tiene mente Que como el hombre Con sus facultades Adora un palo Adora un pedazo Y eso Que él mismo lo hizo Es más Yo quiero decirte a ti Que los que fabrican Ídolos Hacen un Un patrón Un morder Un morder Y entonces Con ese mismo Porque yo he estado Donde trabajan Con ese mismo Hacen todos Le echan yeso ahí Y sale La Guadalupe Y le echo otra vez Y sale 20 mil Guadalupe Y la manda Por todas partes Que increíble Eso es yeso Preparado ahí Pero aunque no fuera yeso Vamos a suponer Que viene María María no debe ser adorada Y no porque sea mala Una sierva de Dios Llena de gracia Y de verdad Que le prestó El vientre al Señor Para que naciera Jesús Bendita María Llena de gracia fue Pero no digna De adoración Si María Tuviera viva Hoy aquí Entre nosotros Y la adoran Ay Señor Va a ser la ofensa Más grande Porque María Era judía Era judía Y un judío Con conciencia Jamás adora algo Que no sea Dios Esa falta De entendimiento Se ha embrutecido El pecado Ha embrutecido Con la revelación Aquí Ustedes dirán Ah Son los hermanos Católicos Yo quiero decirte Una cosa Para que Para que Déjame decirte Que Juan El apóstol Juan No era católico Juan el apóstol No era católico Y cuando estaba En la isla De Patmos Él vio a Jesús En el capítulo 1 Lleno de gloria Lo vio Vestido de sol Lo vio Con una espada aguda Que salía De su boca Lo vio Con los Pies De bronce Gruñido Y estaba Jesús glorificado Lo vio El capítulo 5 Que nadie Era digno De exatar Los sellos Solamente Él Vio A todos A los 24 ancianos Los 4 seres Animales Y todos Los ángeles Postrase delante De Jesús Vio La revelación De que El espíritu De la bestia El espíritu Del anticristo Se revela Contra todo Lo que es Dios Y objeto De culto El problema Del diablo Es la adoración Porque ahí Comenzó su pecado En ser como Dios Por eso El anticristo Todo lo que es Objeto de culto Le molesta Ahí está el asunto Apocalipsis Se resumen En algo Por cuál es El engaño Del anticristo Que lo adoren La marca De la bestia Es adoración Y Juan Que está enseñando Eso Que los que dice Que los que se postran Delante de la bestia Y de su imagen No entrarán Y que los que son De Dios No se van a postrar Delante de la bestia Y de su imagen Ese Juan Que dio tantas Revelaciones De adoración Y que vio Que sólo Jesús Era digno De abrir los sellos Y que solamente Jesús era glorificado Y que todo el mundo Se postró Delante de Dios Y que solamente A Dios adoraron Cuando vio al ángel Capítulo 19 Se tiró Adorar al ángel Y no era católico Y el ángel dijo Levántate Yo soy un consiervo Contigo Adora a Dios Quítate de la mente El prejuicio religioso No es por ser católico Esto no tiene nada Que ver con católico Esto tiene que ver Con un mal Que hay aquí En la mente del hombre Que hay que sacarlo De la cabeza Juan Era un iluminado Tres años con Jesús Recibió el Espíritu Santo Era un apóstol Y se le dio La revelación más grande De lo que es La adoración a Dios Se le enseñó Que la controversia De todos los siglos Y del pasado Y del futuro Es el problema De la adoración Y dio todo eso Y se postró Frente al ángel Es un problema O no es un problema Usted dirá Pero pastor Usted le está hablando A esta iglesia Que solo a Dios adorar Que Dios te libre Que Dios te libre Porque ese es un mal Si hay algo Si hay un venenito Que la serpiente Inyectó bien Fue seréis como Dios A la criatura Haciendo que se le adore Y todo lo que es criatura Lo adoramos Si Dios hoy juzgara Si Dios hoy juzgara Como juzgaba antes Y lo vea usted Aplaudiendo un hombre Y ¡ah! Cuando ve un honrón ¡Ah! 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 ¡Gol! ¡Ah! ¡Ah! Tremendo ese sosa ¡Ah! Eso es adoración Aunque usted lo crea Como lo crea Usted está admirando La virtud de ese hombre Perdóneme Yo no soy fanático Religioso Pero puedo distinguir espíritus Está bueno que usted diga ¡Oh! Tremendo hombre Pero a veces Se nos va la mano Y se nos va otras cosas Y ese que ¡Gol! Usted lo ve en el culto Ahora pregúntele A ese Dios es grande ¡Grandísimo! Dios es bueno Buenísimo Dios es lo más grande Tremendo Y porque aquel Te pone histérico Aplaudiéndole Sus talentos Y a mí que soy El grande de los grandes Nada me da Hermanos Hermanos Lo que pasa es Que no tenemos Una cámara de video Para ver En todas nuestras Actuaciones diarias ¿Cómo admiramos Los dones Los talentos Eso es un mundo natural Si nos metemos a lo espiritual Cuando vemos a los ungidos Queremos Lo tratamos Como a Jesús Que aún podemos Tener flujo de sangre Y tumbamos La multitud Para tocar al ungido A ver si le toco A ver si le toco Eso es lo que le pasa A lo que trata de tocar Se caen ¿Por qué quieren ustedes Que algunos evangelistas Tienen guardaespaldas Y se enojan Cuando le tocan No me tocan No Ustedes lo han visto No me tocan Ellos creen Que piden la unción Si le tocan Ellos corren Para que la gente No le toque Sin embargo Jesús Cuando el leproso Le dijo Si quieres Puedes sanarme Se limpio Ahora pregunta Pregunta ¿Se quedó Jesús Inmundo Porque le puso la mano? ¿Qué pasó? ¿Le pasó la lepra a Jesús O Jesús le pasó la unción a él? El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Estamos enfermos 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 estamos Tan enfermo El que quiere tocar Como el que no se deja tocar Hay un problema aquí Que no está bien Pero Pero si le pasó a Juan Consuelo de todos El día que yo Pueda perdón Aunque lo prediqué Pero si le pasó a Juan Y estuve en pasmo En la presencia Viendo revelaciones Que ni Ezequiel Vio tantas Como Juan ¿Cuántos saben Que las revelaciones No son suficientes? Usted puede haber Mucho Y seguir Metiendo la pata Dígale a Dios Que le libre Solamente Dios Te cuida Te protege Y te preserva No lo que tú Has recibido Amén Ahora yo quiero Que ustedes vengan Porque esta fue La introducción Del mensaje Todo esto Para que podamos Entender lo que viene Usted sabe Como que yo predico Yo sirvo bien La mesa Y después Le traigo Le pongo Muchos aperitivos Para que sepan Cómo viene El sabor De la comida Principal Segunda de Reyes Segunda de Reyes Capítulo 18 Segunda de Reyes 18 Búsquelo bien Porque aquí hay Un mensaje Segunda de Reyes 18 Voy a esperar Que todos Lo tengan Porque es necesario Ayuden a buscar A los que no saben Para que Todos tengan Segunda de Reyes 18 Queden en el Antiguo Testamento Uno de los libros Históricos Lo tienen Muy bien Hablando aquí De la De la reforma Que hizo Reyes Sequías Cuando se convirtió Al Señor Dice aquí Versículo 4 Para no leer Mucho Dice el 3 Para que entendamos Hablando de Ezequías E hizo E hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Conforme a Todas las cosas Que había hecho David Su padre Él quitó Los lugares Altos Hasta ese momento Ninguno de los reyes Había quitado Los lugares Altos Pero él los quitó Y quebró Las imágenes Y cortó Los símbolos De acera E hizo Pedazos La serpiente De bronce Que había Hecho Moisés Porque hasta Entonces Le quemaban Incienso Los hijos De Israel Y la llamó Neustán Que significa Un simple Pedazo De bronce Dame tu atención Aquí Creo que habían Pasado unos 700 años Que pasó El incidente Para los Hermanos nuevos Esta serpiente Porque a veces Nosotros predicamos Y pensamos Que todo el mundo Está entendiendo Pero para que Ustedes sepan Esta serpiente Fue en el desierto Y Israel Pecó contra Dios Y Dios Como castigo Les envió Serpientes Venenosas Que entraron En las tiendas En el desierto Y mataron Creo como 23 mil personas Muchos miles De personas Y había luto En cada familia Y el grito Llegaba al cielo Y el pueblo Clamó a Moisés Y Moisés Clamó a Jehová Y el Señor Dijo Levántate Una serpiente De metal Esta misma Esta serpiente De metal Y dice Levántala Y todo aquel El que mire La serpiente Será sanado Así que Moisés Hizo esta serpiente De bronce Esta misma Y la levantó Así Y todo el que La miraba Todo el que La miraba Fue sano Una cosa Una cosa muy extraña Porque si la serpiente Que me está picando Como voy a levantar Una serpiente O levanté un gato Otra cosa Pero una serpiente Pero Dios Quería ilustrar algo Esto era una Una tipología Porque la serpiente Fue quien engañó A Eva La serpiente Es un tipo De satanás Y los que saben Algo De esto Es bueno Que sepan Que el antídoto Contra El veneno De una serpiente Es el mismo veneno Que te lo inyectan Despacito Para que el cuerpo Sistema inmunológico Haga su trabajo De la defensa Y combata El veneno Mortal El Señor Quiere ilustrar algo Más tarde En el capítulo 3 De Juan Jesús Alude a eso Dice Como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así el hijo Del hombre Debe ser levantado Y todo el que lo mire A él será salvo Jesús se comparó Con esa serpiente Y dijo Yo Yo soy el justo Pero me voy a hacer pecado El que no tenía pecado Jesús Se hizo serpiente O sea se hizo pecado Por nosotros Para que Todo aquel que mire La serpiente O sea Jesús Convertido en pecado Sea salvo Esto era Una Dios estaba usando Un símbolo Estaba usando Una tipología Estaba usando Una sombra Pero La enseñanza Es esta Este pecado Es el pecado De adorar El medio Que Dios Usa Y no a Dios Y aquí La mano No se le fue A Juan Yo creo que aquí Todos tenemos Que pedir perdón Porque somos Expertos En adorar El medio Que Dios usa En este caso Los mensajeros El don Si es unción De sanidad Si es unción De esto Y no a Dios De tal manera Que cuando ocurre Algo Lo que decimos Como Dios Lo usó Cuando habló Que se desató Nunca dice Oye Como Dios Manifestó Su misericordia Como Dios Ama Su pueblo Que lo bendijo Trayendo tantas Sanidades No Destacamos El Neustán ¿Sabes lo que Dije? ¿Tú sabes lo que Le estaba diciendo Ezequías? Esto es un Pobre Pedazo De bronce Hermano Que Dios Está usando El evangelista Poderoso Tremendos Milagros Neustán Un pobre Pedazo De carne Ahora yo quiero Que ustedes Se dirijan A Radamés Fernández Así Digan así Por favor Ayúdenme Así digan Radamés Fernández Digan Radamés Fernández Digan Pobre Pedazo De cara Porque eso Es lo que Soy yo Dentro De unos Años Si el Señor No viene Este Instrumento Este Neustán Va a estar En una Tumba A ver Si quien Se acuerda De él Y Dios Seguirá Siendo Dios Pobre pedazo De bronce Hizo milagros Si Yo uso Al pedazo De bronce Para hacer milagros Pero un Pobre Pedazo De bronce Yo estoy Seguro Muy Seguro Que si Uno de Ustedes Supiera Que todavía Existe El burrito Que transportó A Jesús Lo tuvieran Bien guardadito En el Establo De su Casa Le dieran Comida Lo cuidaran Lo plancharan Este burrito Cargó A Jesús Le sirvió Al maestro Se ríen Ah Ustedes Se ríen Yo quiero Decirte Una cosa Para que Tú entiendas En la iglesia Hay lo que Se llaman Las reliquias Las reliquias Hay lugares Que la iglesia Dice Que hay Pedazos De la Cruz De Jesús Están En cristales Estillas Pedazos De madera Que dicen Que era la Cruz De Jesús La tienen Ahí Para adorar Neustán Pobre Pedazo De madera Miren Mis hermanos Donde Donde yo Vengo La fe Está basada En las revelaciones De una profeta Una vez Sin yo Querer Porque en ese tiempo Dios me había abierto Los ojos Los líderes Me hicieron viajar Con un grupo De estudiantes 32 horas Para ver El sepulcro De esa mujer En un autobús Y yo En el camino Diciendo Dios mío Y ese camión Ahí Viajar 32 horas Y de vuelta Y cuando llegué Allí Vi una tumba Igual que todas Las tumbas Claro Yo fui Porque El líder Inventó Ese viaje Para que los estudiantes Vean Donde murió La profeta Yo Para que no Me digan Rebelde Porque en ese tiempo Ya estaba saliendo Yo no quería Provocar las cosas Antes de tiempo Pero Dios Yo decía Entre mí Dios mío Padre Ahí Barraba Mesa En la peregrinación Y lo grande Que el chofer Me dice a mí Me dice a mí Era inconverso Me dice Después que llega Y dice Óyeme ¿Quién más Vamos a hacer aquí? No, no A eso fue que vinimos Ustedes vinieron De Nueva York Aquí Y se van a regresar Para ver una tumba Pregúntale a aquel Neustán Pobre tumba Diga pobre tumba Después Antes de eso Cuando yo En ese tiempo Yo creía En la profeta Me llevaron Un viaje larguísimo A ver una biblia Que levantó La profeta En un día En un éxtasis Que tenía 16 libras Y dice que la levantó Así por tantas horas Y yo cogí la biblia Y me decía Ay me cansé Ay que terrible Oh pero fue tremendo Diga pobre profeta Solo Dios Es Dios Los hombres de Dios Que somos instrumentos De Dios Tenemos que distinguir Los toques Jesús distinguía Los toques Jesús sabía Cuando esa mujer Estaba tocando Porque tenía necesidad De sanidad Y virtud Salió de él Pero hay toques Que son de idolatría Entonces Hay que ser Como Pablo y Bernabé Que se tiraron Sobre la multitud Para que no le adoraran Y Les dijeron Adoren a Dios Nosotros somos hombres Neustán El culto El culto A lo que Dios Usa Una cosa es honrar Y otra cosa es Idolatrar Hay una honra Que es para los hombres Por causa De lo que hay en ellos Y otra cosa es Cuando la adoración Excede más allá Y se convierte En idolatría Solo 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 Dios usa muchas cosas El Señor Usó La vara De Arón El Señor Usó La torta De aquella viuda Que tal si hubiera Un poquito de harina De eso No la voy a dar A usted Pero Ezequías El hombre Entendido Destruyó La 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 A Neustán La serpiente Esta Estaba haciendo Tropiezo Para Israel Se han preguntado Ustedes Alguna vez ¿Por qué Dios Mandó a Moisés A morir Ocultamente Y no le dio Santa Sepultura Pobre Moisés Que no le dieron Santa Sepultura No tuvo Rosario No tuvo Un culto Nadie Predicó Nadie Nada A veces Nos ponemos Tristes Porque Porque no hay Culto Que pena Moisés No le dieron Culto Dios Sabía Que si Moisés Si el cuerpo De Moisés Hubiera estado En un lugar Un lugar Hubiera Hubiera sido La meca De Israel Todo el mundo A viajar A ver El cuerpo De Moisés Pero Pero Jesús Se lo dijo A los judíos Moisés Vuestra Esperanza En quien Ustedes Tienen La esperanza Y así Así Le dirió Jesús A los judíos Ellos Sabemos Que Dios Le habló Pero Que pata Puso Este huevo Moisés Ser el todo Para ellos Claro Después que Se murió Cuando estaba Vivo Le iban a perder Un montón De veces Pero Santo Bendito Es el Santo Que se Muere Que lo Canonizan Después Piedras Cuando vive Y culto Cuando muere Pobrecitos De nosotros Yo quiero decirte algo Muy importante Oye Óyelo Bien Iglesia Abre tus Oídos Saben Ustedes Que ustedes Pueden Enviar A un Ungido De Dios Al otro Mundo Antes De Tiempo Saben Ustedes Que cuando Dios Ve que Está Dando Mucho Culto A uno De Sus Ciervos Aunque El Ciervo No Se Este Prestando Para Eso Lo Puede Poner A dormir Antes Para evitar Le Tropiezo A él Y También Al Pueblo Que le Adora Ha Pasado Muchas Veces Tenga Cuidado Mira Dios Nos Manda A honrar A los Que Están En Autoridad Por Causa De Su Obra Y A Orarlo Como Ustedes Saben Orar Pero No Pasen Más Allá La Admiración Es Solo De Dios Si Un Hombre Tiene Algo Fue Porque Dios En Su Gracia Se Lo Presto Para Que Lo Use Para Un Propósito Y Si No Es De Él Entonces Por Qué Adorarlo Por Qué Admirarlo Tanto Si Al Final Lo Recibió Se Lo Pudo Dios Dios Usó La Mula La Mula De Balaam Pateando Ahí Lo Usó Dios Van Adorar La Mula Porque Dios La Usó Porque Le Habló Al Iluminado Así Se Llamaba Balaam Se Llamaba El Hombre Que Tenía Los Ojos Abiertos Y La Mula Vio Más Que Él Que Terrible Es Que Tenemos Que Reírnos De Nuestros Delirios Y De Nuestras Locuras Pero La Risa Que Da Dios Es Una Risa De Admiración Como Sara Se Tuvo Que Reír Porque Va A Parir Después De Vieja Porque Vio A Dios Actuar Y Haciendo Milagros Cuando No Era Posible Dale Un Aplauso Al Señor Amén 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 Gloria A Dios Gloria A Dios A Jehová Tu Dios Adorarás Y Solo A Él Servirás Y Él Solo Será El Objeto De Tu Alabanza Amén Ya 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 Conté Lo Que Le Pasó A Pedro Ahora Déjenme Contarle Lo Que Le Pasó A Juan Ahora Lo Que Le Pasó A Pedro Sucede Que Jesús Dijo No va Pasar Mucho Tiempo Que Algunos De Ustedes Van A ver Al Hijo Del Hombre Glorificado Y Seis Días Después Que Lo Dijo Se Llevó Aquellos Tres Amigos De Juan Jacob Y Pedro Y Dice Que Fue Un Lugar Solo Y Allí Se Transfiguró Y Se Llenó De Gloria Y Cuando Y De Momento Que Está Ahí Llegaron Dos Testigos Moisés Ahora Resucitado En Gloria Y Elías Moisés Representaba A Los Profetas Pero En La Ley Y Elías A Los Profetas Y Como La Escritura Se Vivía En La Ley Y Los Profetas Dios Mandó A Los Testigos De La Ley De Los Profetas Para Que Para Que Testificasen Que Jesús Era El Hijo De Dios Y Que Ellos Lo Vieran Y Que Después Lo Dijeran A La Gente Pero Pedro No Entiende Pedro Wow Moisés Neustán Elías El Que Subió Al Cielo En El Carro De Fuego El Que No Dijo Que El Que Se Deprimió Hasta Desearse O El Que Subió En El Carro De Fuego Moisés El Que Habló Con Dios Cara A Cara El Único Que Le Vio La Espalda A Que No Dijo Que Fue El Que No Santificó El Nombre De Dios Y Que No Entró Por Su Impaciencia No 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 Hagamos Tres Pabellones Uno Para Cada Uno Y Yo Me Quiero Aquí Contemplando La Pero Dice Que Dice La Dice La Narración Del Evangelio Que Aún No Había Terminado Cuando Se Fumó Elías Se Fue Y Se Quedó Jesús Solo Y Dice La Biblia Y Se Quedó Jesús Solo Solo A tu Dios Adorarás Y Solo A Él Servirás Yo Quiero Decirte Que Aquí Vienen Día Dice El Señor Jehová Que Jehová Va A Quitarte Tus O Admiración A Los Hombres Y Van A Desaparecer Y Aparecer A Cristo Solo En Tu Vida Solo El Señor Aparecer En Tu Vida Solo A Él Mirarás Solo A Él Le Cantarás Solamente A Él Le Atribuirás Gloria Amén Amén La hora Va a Llegar Cuando Solo Lo Inconmovible Permanecer Permanecerá Y La Gloria Del Hombre Será Batida Por El Polvo Hay Cosas Que Jehová Usa Y Luego La Quita Moisés Fue Usado Y Se Fue Elías Fue Usado Y Se Fue Cristo Fue Usado Y Permanece Para Siempre Como Sacerdote Amén 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 Esta serpiente De bronce Fue Usada Pero Ya Fue Usada Ahora Simplemente Era un Tipo Una Figura Una Sombra De Lo Que Iba A Venir Lo Importante No Es Quién Está Siendo Usado Sino Quién Lo Usa Hay un Pasaje En la Biblia Que a Me Llama Mucho La Atención Primera De Reyes 8 9 Ya lo Tienen Está Hablando Aquí Cuando Salomón Dedicó El Templo Que Trasladó El Arca De Jehová Y Dice Aquí Lo Siguiente Versículo 8 Dice 7 7 Pacto Con 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 Cuando Salieron De La Tierra De Egipto Allí Dice En el Arca Ninguna Cosa Había Sino Las Dos Tablas De Piedra Yo Pregunto Dónde Está La Vara De Aarón Ahí No Estaba Dónde Estaba El Maná Ahí No Estaba Pero Lo Que Dio Escribió Con Su palabra Sécase La Hierba Cáese La Flor Pero La Palabra Permanece Para Siempre El Sacerdocio De Aarón Duró Un Tiempo Siendo Usado Por Dios Luego Se Cumplió El Salmo Siento Dios Juró Jehová Y No Se Arrepentirá Tú Eres Sacerdote Para Siempre Y Le Quitó Aarón El Sacerdocio Y Se Lo Dio A Jesús Eso Era Temporal Por Eso Desapareció El Maná Alimentó A Israel Por 40 Años Y Quedó En El Arca Como Un Testimonio Pero Luego Ese Maná Lo Único Importante Que Hacía Y lo Hizo Por Un Tiempo Fue Representar Aquel Que En el Capítulo 6 De Juan Dijo Yo Soy El Pan Vivo Que Descendido Del Cielo Vuestros Padres Comieron El Maná En El Desierto Y Se Murieron Yo Soy El Veradero Pan Que Descendido Del Cielo El Que Me Come Tendrá Vida Para Siempre En otras Palabras Diga Conmigo Pobre Vara De Aarón Reverdeció Y Se Secó Neustán Pobre Maná Cayó Por 40 Años Sirvió Para Cumplir Un Propósito De Dios Estuvo Como Testimonio Dentro Del Arca Hasta Cierto Tiempo Desapareció Pero Ahí Hasta Ese Momento Estaba La Palabra De La Ley Escrita Con El Dedo De Dios Cuando Esa Ley Terminó Como Pacto Dios Quitó La Importancia De Sus Letras Y Dejó El Espíritu De La Ley Que Es El Nuevo Pacto Escrito En El Corazón De Los Creyentes Para Que Teman A Jehová Pero Las Piedras Tenían Que Permanecer Porque Ahí Dios Escribió Su Palabra Y Eso No Se Puede De Borar Porque Un Día Le Escribí Las Tablas Del Corazón En El Nuevo Pacto Lo Que Te Quiero Decir Es Que Lo Que Dios Usa Es Importante Claro Que Si Pero No Es Digno De Adoración Hay Hay Que Guardar Respeto Algo Que Es De Dios Pero Adorar Solo A Dios La Admiración La Ponderación El Reconocimiento El Tributo Es A Dios Solo A Dios Las Cosas Que Dios Usa Las Hace Desaparecer No Hay Algo Que Dios Usado Que Ya Permaneció Se Fue Abraham Que Dios Tanto Lo Amó Se Fue Elías Se Fue David Se Fue Todos Ellos Y Queda Jesús Solo Ese No Muere Ni Morirá Está Allá Arriba Sentado A La Lietra Del Pablo Tú Sabes Que Dice La Escritura Bien Aventurados Los Que Habitan En Su Casa Perpetuamente Le Alabarán Quienes Van A Permanecer Como Las Estrellas En El Firmamento Dice Daniel Los Que Enseñan La Verdad Al Pueblo Los Que Se Han Puesto De Parte De Dios Los Que Adoran Solo A Dios Ellos Brillarán Como Las Estrellas Y El Firmamento En Todo Su Esplendor Mis Hermanos El Espíritu De Idolatría Es Muy Sutil Engañó A Juan Engañó A Pedro Engañó A Muchos Adoración Es Darle A Cualquier Cosa El Lugar De Dios Eso Lo Hemos Oído Muchas Veces En Sermones Que Hasta Nos Parece Muy Elemental Pero Dios Hoy Elegió Ese Mensaje Para Sacudir Yo Quiero Decirte Que Jehová Te Va A Quebrar La Serpiente De Oro Porque La Tuya De Oro Aquella Era De Bronce Y La Mía Hasta Que Tú Digas Pobre Palo Me Están Pobre Bronce Esa 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 Manera De Decir Algo Con Desdén Con Menosprecia Pobre Pedazo De Bronce Jehová Nos Advierte Una Vez El Señor Me Reveló Y Lo Comparto Contigo Que La Mayoría De Nuestros Problemas Estriban En Esto En Último Análisis Saben Ustedes Que Muchas Veces El Dios Nuestro Es El Yo El Dios Imagen Como Nos Predicó El Hermano Pablo El Yo La Mayoría De Nuestras Tensiones Y Luchas Es Por La Imagen De Nosotros Mismos Como Nos Ven Los Demás Nuestras Preocupaciones Nuestras Ansiedades Puede Preocuparse Alguien Que Solo Este Preocupado Por Dios Pregunto Dios Me Ha Dicho Que Si Nosotros Internamente En Pensamientos Y Emociones Tuviéramos Adorándolo A Él Y Solo Hay que Ser Todo No Hubiera Tristeza Ni Desaliento Ni Frustración Ni Nada Esos Sentimientos Que Nos Quitan La Felicidad Pero Como Estamos Cuando Estamos Heridos Porque Estamos Heridos Porque Estamos Sufriendo Tenemos Ira Con El Que Nos Hirió Pero El Problema Está Aquí Estoy Preocupado Por Mí Porque En Última Instancia A ti No Te Hirieron Tú Te Dejaste Herir Porque Si Tu Haces Si Tu Haces Tenido La Mente En Dios Y Dios Es Lo Que Te Importa Nada Más Dios No Te Hubieras Preocupado Por Ti Y Por Consiguiente No Hubiera Dolor Hay Cosas Que Se Ocultan Pero Que Dios Las Revela Si Te Dicen A ti Que Tú Eres Un Impostor Y Tú Te Preocupas Y Sale A Demostrar Tu Integridad Y Jesús Te Responde Pero Así a Me Lo Dijeron Un Montón De V V Dijeron Que Yo Tenía Demonios Que Era Hijo De Fornicación Que No Dijeron Del Santo De Israel Quien Eres Tú Para Que No Hablen De Ti Lo Que Pasa Que La Imagen Del Altar Del Yo Mi Reputación Pero El Que Solo A Dios Adora Y Dios Solo Es El Objeto De Adoración Y Es El Todo En La Vida En Cuanto A Yo Vive Como El Sin Vergüenza Oye Y No Te Molesta Para Nada Pero Tú No Tienes Emociones Es Que Tú No Te Respeta A Ti Mismo Muchísimo Me Respeto A A Mismo Pero Respeto Más A Mi Dios Y Estoy Concentrado En Él Claro Preocúpate Si hablan De Ti Y Es Verdad Porque Entonces No Estás Representando A Dios Yo Estoy Hablando Preocupaciones Por Tantas Cosas Cuando Salimos Del Mundo Del Ego Y Entramos En El Mundo Cuando Dejamos El Ego Y Entramos En Feos Que Dios En Griego Se Nos Van Todos Los Problemas Ahí Está La Solución De Todo Only God Solo Dios Diga Solo Dios ¿Cuál Es tu medicina Hermano Only God Only God Solo Dios Solo Dios Solo Dios De Que Manera Salgo De la Raíz De Amargura Solo Dios Solo Dios A ver Me desenfoco De lo que estoy Sintiendo Y me Concentro En Eso es lo que La Biblia Dice Dice La Biblia Si alguno Está triste Cante Salmo Cuando usted Está triste Canta Salmo Se está olvidando Su tristeza Y está pensando En el Dios Que adora Y se le va La tristeza Sale del Mundo Del ego Sale del Mundo Del ego Yo sé Que no es Fácil Porque mire Yo también Soy carne Así que No está hablando Aquí alguien Que lo ha Alcanzado No Eso lo estoy Diciendo Porque Porque como Que yo Lo he vivido También Bien ¿O no? Claro Claro Pero cuando Dios me Dice Ey 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 Todo eso Que estoy Sintiendo Tú estás Preocupado Por ti Por ti Sal de ti Mírame a mí Mírame a mí Ponme a mí Ahí Ponme a mí Canta salmos Alábame A veces El asunto Es fuerte A veces Pero la Biblia Dice Que más Poderoso Es el amor A Dios Que todo Lo que tú Puedes sentir Por ahí Adentro Amén Yo no te estoy Enseñando Que haga De Dios Una droga Si no Que lo haga Una medicina Porque la droga Generalmente Es una química Combinación De sustancias Pero Dios Es una sola Sustancia Medicina Y es natural Y lo natural Es lo que sana Sin condimentos No fármacos No fármacos No combinaciones En el laboratorio Dios Dios es natural Él sana Naturalmente Yo nunca 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 He visto Una paloma En psiquiatría Preocupada Porque no hay comida Nunca He visto Un conejo Que le dio Un ataque Al corazón De estrés Porque no había Alimento Nunca Lo he visto Pregúntenle A las aves Por qué No se preocupan Pregúntenle A los conejos Por qué No le da No sufren De estrés Posiblemente Dios Escribió Allá Adentro De cada animal Le escribió Yo soy Tu creador Yo te alimentaré Siempre Y como Ellos No razonan Para estar Diciendo Hay falta Donde Lo voy a Buscar Salen Y Dios Provee Hay hermanos A los 70 Años Preocupando Porque no Porque no Porque no A comer Y yo Les pregunto ¿Alguna Vez Le faltó Comida En los 70 Años? Gracias A Dios Nunca Para lo Que le Falta Si le Quedan Cinco De vida Si 70 Ha comido Por favor Le faltan Cinco Es que Somos Terribles Ay mis hermanos Cuando Dios Es el todo La mayoría De esos problemas No existen Naturalmente No te voy a decir Que eso ocurre En un día Porque Hay que andar En el espíritu Y matar bien Esta carne Y si hay algo Que es poderoso En un ser humano Es la ley De la mente Por eso Muchos Están en Están en Psiquiatría Porque no se pueden Deshacer De un pensamiento Fijo En la mente No es fácil Se lo digo No es fácil Pero todo Lo puedo En el solo Que me fortalece Desde ahora en adelante Llámale el solo Amén Cuando diga Hermano ¿A quién está Adorando? Al solo El solo Si el Dios solo El único ¿Cómo se llama Adonai? El solo El solo Que siempre Me acompaña Amén Mira Y ahí Te recibieron Cristoterapia Feosterapia Amén Ese es el propósito De la palabra Recibir Terapia Amén Gloria A Dios Diga conmigo Gloria A Dios Amén Amén No se me ponga Ahora fanático Como algunos Ya no respeto A hombres Solo Dios No, no, no No, no La palabra Dice que hay que Tener en honra Todo aquel Es más Dice que nos Prefiéramos en honra Los unos a los otros Pero que es espiritual Sabe honrar Sin idolatrar Me entiende Honrar Sin idolatrar Y cuando usted Honra a alguien Esa persona Usted la está honrando Por causa Del Señor Porque lleva La investidura Del Señor Porque representa Al Señor Por eso dice Pablo Que a los ancianos Que gobiernan bien Le den doble honra Ah, está honrando Al Señor Porque hay que honrar Un poquito más Porque está Respetando al Señor Los diáconos Que sirven bien Dice Pablo Ganan honra Porque se gana honra Honrando a Dios ¿Quieres ser honrado? Honre a Dios Porque Dios honra A los que le honran Dice la palabra Amén Amén Bueno hay que tomar Una decisión En este día Ya escuchamos La palabra La decisión es Solo a Jehová Adoraré Solo, solo Dios me hizo mirar Cuántos solos Hay en la tentación De Jesús No solo De pan Viverá el hombre No solo Y cuando el diablo Le presenta Todos los reinos Del mundo Y todas las cosas Le citó este texto Solo a Jehová Te mirar Solo a él Adorarás Jesús venció Con el solo Venza usted Con el solo También Cuando el diablo Venga Sáquale el solo La espada del solo Solo a él Adoraré Solo a él Admiraré Solo en él Estará mi pensamiento No me voy a deprimir Estoy concentrado En él Solamente en él En él En él En él Amén Gloria a Dios Porque se hundió Pedro en el mar Porque dejó De mirar al solo Para mirar la tormenta La tormenta La tormenta Te lleva a temer Porque es la verdad Que uno se hunde Hermanos Yo no estoy diciendo Que uno se hunde Yo no creo En esa fe De los intocables Eso da solo A tiempo En Chicago Con Al Capone Los intocables Yo quiero Yo quiero Yo quiero En una fe Donde hay gigantes Donde hay murallas Y donde nosotros Somos como langostas Pero Dios Es el gigante Que se sienta En la tierra Y los moradores Son como langostas Oiganme Dice que él Está sentado Sobre la tierra Y los moradores Son como langostas Así que cuando el diablo Le diga Tú eres una langosta Digo yo Y el que está Sentado en la tierra Todos somos langostas Para él Gloria a Dios Por eso que a mí Me gustan los mariscos Porque me gusta Comerme las langostas Que son los enemigos Que O acaso Dijo José Nos lo comeremos Como pan Pero que la langosta No se come como pan Amén Diga amén Gloria a Dios Usted entendió Dios debe ser Del todo En todos Se fue la mujer Con otro Pero el solo Se quedó conmigo El hijo se fue Pero el solo Se quedó conmigo Me votaron Del trabajo Pero el Señor Me recogió En su casa Y sus promesas Son mías Jehová es mi pastor Y nada me faltará El todo El todo El todo El todo Él es el todo Él es el todo Por eso me gusta Jesús Alguien estaba hablando Ahí De que estaba En una construcción Y que todavía Todavía no Habían puesto La puerta Yo soy La puerta No que Camino de Jerusalén A Jericó Un poco Escabroso Yo soy El camino No que Los pastores De Israel No están cuidando A las ovejas Yo soy El pastor No que Israel Es la viña Que le falló Al Señor Yo soy La vid Verdadera Y mi padre Es el labrador Él es el todo Amén Ay que se murió Lázaro Yo soy la vida ¿Qué puede decir usted Que no soy el Señor? Amén Aleluya Así que el día 11 Vengan a orar Que vamos No a celebrar La caída De las torres Sino a celebrar La torre fuerte Que nunca se ha caído Aleluya Ahora ven Porque vale la pena Ser cristiano Ahora ven Porque solamente A Él Hay que adorarlo Y servirle Porque cuando Lo que se ve Que ahora Nos admira Deje de ser El admirable Que permanecerá Para siempre Ustedes saben Donde mandan A los famosos Al salón De la fama Allí le ponen Una plaquita Con una imagen De ellos Pero están todos En el cementerio Los famosos Pero hay uno Que murió Resucitó Se sentó A la diestra Del padre Y vive Porque era imposible Que la muerte Lo matara Él mató A la muerte Él le dijo Muerte Yo soy Tu muerte Y tú vas a reinar Hasta que yo reine Cuando yo reine Te mato Por eso Pisamos la muerte Así Que si estás Pensando Y preocupado Por la muerte Déjame decirte Que aunque te preocupes Te vas A morir Pero vengo A decirte Que el que venció La muerte Te digo Aunque estés muerto Vivirás El solo es Dios Por eso le adoramos Él todo lo puede Todo lo hace Todo lo hizo Lucha Dele aplauso Póngase en pie Póngase en pie Dele culto Dele culto Dele culto Dele culto Si usted cree Que se lo merece Dele culto Vengan los músicos Dele culto Dele culto Oh Dele culto Dele culto Dele 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 alabanza Dele alabanza Vamos a echar fuera A los dioses Que no hicieron Los cielos Ni la tierra Deben Desaparecer De los cielos Y de la tierra Sáquelo de su vida Sáquelo de su vida Hoy Sáquelo de su mente Hoy Sáquelo Todo Todo debe salir Todo lo que Quiere ocupar En el nombre de Dios Ahí está Amén Dígame Amén Osama Aleluya Jehová es el Dios Jehová es el Dios Jehová es el Dios Aleluya Alábala Que suene ese instrumento Juan Alábele ahí En el nombre de Jesús Alábele Ponga el corazón En la alabanza Póngalo En el nombre de Jesús Póngalo 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 Alábele 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 Osama Bá, 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 bá Búf 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 Aleluya Amén Aleluya Denle aplauso Orra, calla, saca, mara Bá, 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 bá Búf Sama Hoy se van los dioses falsos Solo la admiración para Él Solo para Él La mente, el corazón El dinero, el tiempo Todo es dedicado a Él Aleluya Aleluya Alábele Alábele Gloria a Dios Aleluya Amén Aleluya Alábele Los dioses que pusieron los cielos y la tierra Desaparezcan de la tierra y de debajo en los cielos Los dioses que pusieron los cielos y la tierra Desaparezcan de la tierra y de debajo en los cielos Los dioses que pusieron los cielos y la tierra Desaparezcan de la tierra y de debajo en los cielos Los dioses que pusieron los cielos y la tierra Desaparezcan de la tierra y de debajo en los cielos Los dioses que pusieron los cielos y la tierra y de debajo en los cielos y la tierra Desaparezcan de la tierra y de debajo en los cielos y la tierra y de debajo en los cielos Los dioses que pusieron los cielos y la tierra y de debajo en los cielos y la tierra Desaparezcan de la tierra y de debajo en los cielos y la tierra y de debajo en los cielos El rey Jehová es el Señor, el creador, único Dios ¿Quién como Jehová, único Dios, creador de cielos y tierra? ¿Quién como Jehová, el vencedor, a quien nadie se asemeja? El habló y existió, mandó y fue yo Los dioses que pusieron los cielos y la tierra Desaparezcan de la tierra y de debajo en los cielos Los dioses que pusieron los cielos y la tierra y de debajo en los cielos El rey Jehová es el Señor, el creador, único Dios ¿Quién como Jehová, único Dios, creador de cielos y tierra? ¿Quién como Jehová, el vencedor, a quien nadie se asemeja? El habló y existió, mandó y fue yo Los dioses que pusieron los cielos y la tierra Desaparezcan de la tierra y de debajo en los cielos Los dioses que pusieron los cielos y la tierra Desaparezcan de la tierra y de debajo en los cielos El rey Jehová es el Señor, el creador, único Dios ¿Quién como Jehová, único Dios, creador de cielos y tierra? ¿Quién como Jehová, el vencedor, a quien nadie se asemeja? El habló y existió, mandó y fue yo ¿Quién como Jehová, quien nadie se asemeja? ¿Quién como Jehová, quien nadie se asemeja? Y la iglesia, quien como Jehová, aleluya, aleluya Reina por los siglos, por los siglos, por los siglos Solo a Dios adoraremos, solo a Él temeremos Solamente Él, que eres el objeto de nuestra alabanza siempre Oye Israel, Adonai tu Dios, Adonai uno es Levanta tu mano conmigo al cielo Dios mío, gracias por tu palabra Nosotros tenemos que humillarnos Y reconocer que nosotros como Juan, como Pedro Hemos adorado a otros dioses, muchas veces Admiramos y damos los aplausos Y ponemos la confianza y la dependencia en seres humanos Idolatramos los instrumentos que tú usas La serpiente de metal La vara que reverdeció El maná que cayó Tantas cosas Hacemos una reliquia de cualquier cosa Cualquier cosa que nos haya bendecido Cualquier cosa que tú hayas usado para bendecirnos Muchas veces son los instrumentos tuyos Los mensajeros Los que tienen la unción Dios mío, ayúdanos Amar y respetar a los siervos Apreciar las cosas que tú usas Pero no No extralimitar Cuídanos oh Dios Cuídanos oh Dios Cuidan nuestros corazones Muchas veces el yo nuestro El Dios nuestro es el yo Estamos muy preocupados por nosotros Por nuestra imagen, nuestra reputación Nuestras metas Nos deprimimos Hacemos tantas cosas Cuidan nuestros corazones Dios Cuídanos hermano, hermana Aproveque esta oportunidad Estamos en la presencia Después de este mensaje Para rogarte a Dios Rogarle al Señor Que Él sea tu todo El todo El todo de todos Y el todo En todo lo que es nuestra vida Mi hermano, mi hermana Tú que estás ahí en tu casa Viendo este video Yo oro Y pido lo mismo Y pido lo mismo para ti Que la gracia de Dios Te alcance Donde estás Y Dios te dé entendimiento Que tú tengas corazón Para recibir la palabra de Dios Que Dios te libre Del espíritu del espíritu Del espíritu de la idolatría Y que Dios sea El todo en tu corazón En tu mente En tus planes En tus decisiones En tu vida Que tú le adores No solamente con las palabras Sino en toda tu manera De vivir Que Dios te bendiga A ti y a tu casa De acuerdo a su fidelidad De acuerdo a su generosidad En nuestro deseo En Cristo Jesús La paz sea Sobre ti Y sobre tu casa En el nombre de Jesús Aleluya Amén Dar un aplauso al Señor Amén Amén